Por otro lado, hemos beneficiado a 907 mil trabajadores de la educación, 907 mil se han basificado y se han aumentado los salarios de maestras y maestros. Les voy a comentar algo. Ahora, como afortunadamente está habiendo crecimiento económico, hay empleos, están mejorando los salarios en general y, como ya lo expresé, hay 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, 22 millones, y el promedio de estos 22 millones de trabajadores, el promedio de los salarios que perciben es de más de 16 mil pesos mensuales, el promedio. Pero resulta que había maestros que ganaban menos de 16 mil pesos mensuales. Entonces, tomamos la decisión de que ningún maestro va a ganar menos de 16 mil pesos mensuales. Es el mínimo. Mientras más crezca la economía y aumente el salario en general, también tiene que ir aumentando el salario de los maestros. Aplausos. Aplausos.